Hola, es esta fea para todo el mundo. Muy buenas tardes, estamos aquí con nuestro equipo de Inca-Cola en la fiesta culinaria patrocinada por NTDTV de Asia, de China. Y estamos aquí en Times Square, New York. Inca-Cola con ustedes siempre en la comunidad. Y bienvenidos a NTD's 5th International Chinese Culinary Competition broadcast live around the world. Truly blessed to be in Times Square to showcase the best of Chinese cuisine, the best talents from around the world competing for gold prize. The finals is tomorrow, US$10,000 up for grabs. Very exciting, this is the northeastern category of the five cuisine categories. So, let's bring up Shirley to reveal the required dish before we hit the golf. Please, Shirley. Now, let's please welcome to Sound the Golf. Now, let's please welcome to Sound the Golf. Sound the Golf. El sol bajó, las estrellas brillan más Siento el calor, la noche no acabará Un carnaval, el universo es Vive feliz, vive feliz No voy pa' ti, ya tú lo sabes No queda poco, hay que aprovecharte Pégate, vamos a darle hasta el amanecer Yo mismo sabré que lo que No me tienes para mí Me miras y no sé qué voy a decir Esa boquita no es normal, baby Autos llegaremos, Alexa, see you with me Mami, ponte fresh, que me vas a enloquecer Búscate a tus amigas, que vamos a amanecer Un poquito de tu time, por si no te vuelvo a ver Tú pide lo que tú quieras, que te voy a complacer Yo me siento bien, bien, bien El sol bajó, las estrellas brillan más Siento el calor, la noche no acabará Un carnaval, el universo es Vive feliz, vive feliz Esta noche pura gozadera, amaneció prendigo en candela, no te paren, vamos al amanecer, esta noche no se acaba el pa... Good evening, we're here tonight at the Chinese Culinary Cooking Competition in Times Square, New York City. We're waiting for the Emperor's Banquet to begin this evening, which is an eight-course prepared meal by five celebrity chefs that will be cooking this evening. Inca-Cola is making history here tonight by being present in Times Square, right underneath of the huge Coca-Cola Jumbotron for this wonderful cultural event here in New York City, sponsored by New Tang Dynasty Television. I'm going to say, tu cinturita me hace daño a mí, juntos llegaremos a Lex to see you and me. Mami, ponte fresh, que me vas a enloquecer, búscate a tus amigas que vamos a amanecer. Mami, ponte fresh, que me vas a enloquecer, búscate a tus amigas que vamos a enloquecer, búscate a tus amigas que vamos a enloquecer. Mami, ponte fresh, que me vas a enloquecer, búscate a tus amigas que vamos a enloquecer, búscate a tus amigas que vamos a enloquecer, búscate a tus amigas que vamos a enloquecer. Yo estoy pa' ti, y tú lo sabes, que el tiempo corre, que hay que aprovecharse, contigo quiero, mami, deprogramarme, así que atrévete a sucuras. El sol bajó, las estrellas brillan más Siento el calor, la noche no acabará Un carnaval, el universo es Vive feliz, vive feliz No soy pa' ti, ya tú lo sabes No queda poco, hay que aprovecharse Véngate, vamos a darle hasta el amanecer Yo ni tú sabes que lo que No me tienes mal a mí Me miras y no sé qué voy a decir Esa boquita no es normal, baby Juntos llegaremos, Alexa, see you and me